No tiene sonido. Bueno, eso soy yo viendo el tráiler. Estoy yo viendo el tráiler. Soy yo. Estoy viendo el tráiler. Cansado. Espero no estar tocándome la pija en este video ni nada. Creo que no, igual. Ahí veo el tráiler. Estoy viendo el tráiler. Mi hermano vino corriendo a las 12 de la noche diciéndome ¡Hay que ver el tráiler! Él está full emocionado. De hecho, me dice ¡Tenés que ver la serie de Loki! ¡Tenés que ver la serie de Loki! Y yo le digo ¡Gaby, todo bien! Pero me chupa 40 conchas la serie de Loki. Perdón. No, es menor de edad, mi hermano. No se hagan los boludos. Bueno, eso soy yo viendo el tráiler. Ahí me sorprendo. Me sorprendí. Ahí me sorprendí. ¡Oh! Dije yo. Che, posta, te he hecho mierda, boludo. Me cago en mi sorpresa, ¿no? A ver. ¿Qué habrá pasado ahí? No lo sé. Pero me sorprendí. Dije... ¡Uh! 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 Che, claro. Esa es mi... El Kofi de verdad, ¿no? En realidad estoy así. Ahí, ahí sonrío. ¡Ahí! Ahí habrá aparecido... Creo que ahí apareció... La granada del Duende Verde. A ver. Claro. Digo... ¡Ah! Mirá qué bueno. Digo yo. Mi hermano se está por pajear. ¡Ah! Yo digo, mirá. Mirá qué loco. Mirá. Ahí me mira mi hermano. Me dice... Y le digo... Muy bueno. Estuvo bueno. ¡Uy! Yo digo... Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estaba muy bueno el tráiler. ¡Ah! Y ahí miro a cámara. Se me va el bigote. Y nada. Esa fue mi reacción. Me cago en mi reacción, boludo. Pensé que iba a ser más interesante. Tampoco me voló la cabeza. Che. Por favor. Saquen captura de... ¿Boludo? Uy. ¿Boludo? Mirá lo que soy ahí, boludo. ¿Qué me pasó en la vida ahí, chabón? ¿Qué me pasó en la vida, boludo? ¿Qué me pasó en la vida, boludo? ¿Qué me pasó? Estoy muy emocionado por el tráiler del hombre de Aria. Muy, muy emocionado. Ahí lo estoy viendo de nuevo, seguramente. Estoy viendo de nuevo el tráiler. Por favor, espero no haberme tocado la verga. Porque es algo... A ver. Ahí lo estoy retrocediendo y estoy diciendo... Creo que ese es el hombre de arena, le digo. Creo que es el hombre de arena ese, ¿eh? Y ahí estoy hablando y digo... Che, ese no es el hombre de arena. Y hay rayos. ¿No será electro? Está mi estufa. Estoy retrocediendo el video. Estoy viendo. Con la boca abierta. Hermoso, ¿no? Mirá. Ahí me acerco y le digo... Che, ese es electro, boludo. Y mi hermano me dice... Ah, tenés razón, boludo. Y ahí estoy retrocediendo. Y digo... Che, ese no es... Sí, es el lagarto, boludo. Sí, mirá. Y nada, qué bueno. No me toqué la pija. Porque los chabones, cuando estamos solos, los tocamos la pija. Y bueno. Espero que les haya gustado. Ahí yo digo... No, no. Y ahí está.